En Zoranella es en Zoranella, soy metá francés, metá italiano, ahora juego en Córdoba, y el año pasado estuve en Italia y tengo el contrato con un equipo de primera en Italia, Genoa, y tengo 24 años y estoy con mi novia viviendo aquí en Córdoba, y ya está. Que estoy un chico tranquilo, semplice, y ya está, lo peor es que me enfado rápido por poca cosa. Es difícil decirlo, pero pienso que una calidad que tengo, tengo buena técnica, y peor que, como soy muy alto, no soy fuerte de cabeza, como quiero estarlo. El primer recuerdo es la victoria de Francia en 1998, porque tenía 10 años y estuve en Francia, y ese es el primer recuerdo bueno del fútbol. Que me pongo siempre la zapatilla izquierda antes de la derecha. Fue el fútbol en mi vida, porque de chico jugué al fútbol, y ahora es mucho tiempo que cada día juego al fútbol, y pienso que el fútbol me da todo, y yo quiero dar todo para el fútbol. Yo quiero verlo desde el campo, pero pienso que para la grada es un espectáculo, ¿no? Para los fans del banco quiere ayudar al equipo, pero no puede porque está en la banca, y en el campo es lo mejor. Porque es una pasión, desde cuando era pequeño, y siguiendo trabajando cada día, al final yo quiero ser fútbolista. Lo mejor es que tú vives de tu pasión, y hay momentos buenos y malos, como todo, pero te puede dar muchísima alegría cuando ganas o muchas cosas. Lo peor es que no es fácil, porque cuando tú eres chico, la gente se va de fiesta o de vacaciones, y tú tienes que entrenarte, y esto es lo más difícil, pienso. El mejor consejo es de creer en la posibilidad que tienes, de trabajar cada día fuerte, y de estar convencido en lo que puedes hacer. El primero es que quiero ganar el partido, y el último también, que quiero acabar el partido con la victoria. Un deseo cumplido es que el sueño que tenía de chico es jugar en primera en Italia, y este lo he jugado el año pasado. Y el deseo de ahora es que Córdoba sea en primera. Me gusta ir al cine, y jugar otro deporte, y comer en un buen restaurante, y pasear tranquilo por la ciudad. Depende, depende si es un gol que vale la victoria, un gol que cuando tú pierdes 2-0 y lo metes, pero un gol para un delantero es siempre importante. Como el fútbol es mi vida, el peor momento es cuando me lesionó a la rodilla, y estuve un poco de tiempo fuera. Y el mejor momento es cuando debuté en primera en Italia. Muy buena, una buena afición por un equipo de segunda, es increíble la gente que viene al estadio. Y pienso que es una de las aficiones mejores de segunda en España. Es un club bien estructurado, que quiere volver en primera, y pienso que hace todo el trabajo para que lleguemos en primera. Bien, hay mucho periódico, mucha radio, y pienso que está bien para el club de fútbol de Córdoba. El fútbol es así, y que no es una matemática, puede jugar bien y perder, puede tirar una vez a la puerta y ganar un partido, y cada partido tiene su historia, y este es el bonito del fútbol. La gente anciana que baila, a ritmo de siete octavas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!